Hablando de materias primas, pero sobre todo a este punto de energía, me interesaría saber un poco cómo valoráis el resultado del G20 y también de la reunión de Glasgow sobre el tema del ambiente y entonces un cambio también en la energía, en el tipo de energía. ¿Cómo lo valoráis? Yo creo que al final el COVID, la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar esa tendencia que ya estaba ahí, que era cómo íbamos a resolver y buscar soluciones para el reto del cambio climático, que tiene muchas implicaciones, como estamos empezando a ver en cuanto a las consecuencias que podemos ver hasta que se desarrollen las tecnologías necesarias en torno a la acumulación de electricidad, que vamos a ver oscilaciones en los precios de la electricidad. Yo creo que esta es la primera crisis energética y pueden venir más en los próximos años hasta que realmente tengamos ese mix energético con esa tecnología, como te señalaba, de acumulación de electricidad. Pero por otro lado también es muy importante ese reto porque estamos empezando a ver las consecuencias en la producción de materias primas básicas como es la alimentación, con impacto muy negativo y como eso está presionando también al alza los precios de alimentos básicos de la cesta de la compra con las implicaciones que eso tiene, no solamente en términos de generación de inflación, sino que erosiona el crecimiento de esa clase media que empezaba a generarse en las economías emergentes. Con lo cual es verdad que esto ha venido para quedarse, pero es cierto que hay que movilizar un montón, una gran cantidad de inversión. Se calcula en un informe que ha hecho Boston Consulting que estamos hablando de 100 billones de dólares en los próximos años y es verdad que los planes de recuperación van por esa línea, pero es cierto que la cantidad que se va a movilizar en los planes de recuperación, ya sea el Next Generation o el que se ha aprobado recientemente en Estados Unidos, pues las cantidades que se están poniendo sobre la mesa son muy reducidas, con lo cual aquí el papel de la iniciativa privada y de la inversión privada va a ser absolutamente clave y también en este sentido va a ser muy importante el marco regulatorio que creen los gobiernos para crear realmente incentivos positivos que favorezcan esos fondos hacia esa necesidad que tenemos por delante, de hacer un mundo más sostenible.